Ya, ya, esperen un toquecito, por favor, cholo Voy a acomodar esto y le damos, ya Mi mod, ¿puede ser cañita? Claro, puede ser Gente, todos hosteando, por favor, hosteando, amigos Todos los que hostean se van a llevar 10 dólares Ahorita mismo, regalo 10 dólares Oh, pero fuera de jodas les voy a enseñar algo, ya Miren esto, gente Miren esto, amigos Miren esto, gente Miren, ¿ah? Lo voy a enseñar algo, gente Ahorita estoy en bancarrota, voy a vender mi foto, creo Mira, gente, puta madre Mira mi cuenta bancaria, amigos Esto es lo que gana un stream, un youtuber Y un youtuber famoso con casi un millón de suscriptores Y o Facebookero con más de 2 millones en FB Esto es lo que gano, gente No se vayan a emocionar, por favor Yo sé que bastante van a estar en mi puerta Esto va para los choras Gente, miren mi cuenta bancaria, gente Vamos a jugar este juego, chicos Está buenísimo Así que espero que todos se queden para que os vean Para que digan No, los streamers ganan como mierda Ahí está, pehuevón, mira Ahí está, gano como mierda, mira ¿Ves? Hola, Alexis, ¿qué haremos hoy? Pues no puedo hacer ni mierda porque tengo 35 soles, nada más Y eso que tengo que pagar el departamento, huevón Espera, es que me llega el pincho que me digan Este, oye, cañita, tú ganas plata como mierda No, le das a la gente Ahí está, pehuevón, mira, mira Mira, mira, está un huevo Mira, mira, mira Mira acá Y los dólares Ah, peor ahí en otra cosa ¿Quieres ir que rechoremos a Discord? Ahí nos quedamos 5 horas 30 céntimos de dólares, papi Me gusta rechorear porque me... Para una arepa sin queso, huevón Un video bueno Un video bueno Un arepa sin queso Qué buena Tanto queso Ah, su madre Pensé que tenía como mierda de dólares No, gente Un streamer no gana mucho Un streamer no gana mucho Frejos Por eso, suscríbanse, por favor Ahorita estoy en bancarrota Soy streamer Tratando de renacer de las cenizas Es billonario Algo, amigo Algo Este, ¿cómo se llama? Elon Musk Me tiene envidia Hoy, ¿ya? Creo que voy a llegar a un calla Un saludo, bro Preséntame una babi por ahí No, amigo Yo no tengo chicas No soy un... No soy una persona Que anda con bastantes mujeres Yo solo tengo ojos Para esa loca de mierda Solo para ella Para nadie más Lo siento No te puedo presentar Ninguna nena Ninguna amiga Ninguna amiga juguetona Mi Kim Mejor pon el chat para suscriptores No, mi rey Tranquilo Eso todavía puede ser inextendible Ahorita voy a jugar, hermano